¿Qué es PharmaMar? PharmaMar es una compañía farmacéutica española multinacional que se dedica al desarrollo y comercialización de fármacos para el tratamiento del cáncer. Estos fármacos son de origen marino. Gracias a CEDETI hemos conseguido la financiación para dos proyectos que consideramos importantes en PharmaMar. Uno de ellos es el proyecto BASKET. Es un estudio para determinar la eficacia de una de nuestras moléculas o fármacos más prometedores, que es la lurbinectadina. Este ensayo tiene como objetivo determinar la eficacia de la lurbinectadina en pacientes que tienen tumores sólidos. ¿Qué es el ensayo de la lurbinectadina? El ensayo durará aproximadamente tres años y va a depender del reclutamiento y el seguimiento de los pacientes. En cuanto al segundo proyecto financiado por CEDETI, es un proyecto con una nueva molécula sintetizada en PharmaMar llamada PM14. El objetivo de este ensayo es determinar la dosis óptima del PM14 para realizar futuros ensayos de eficacia en tumores sólidos. Este ensayo durará aproximadamente 18 meses y dependerá también del reclutamiento y del seguimiento de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.